Hola, en este video contestaremos las páginas 109 a las 112 de Desafíos Matemáticos Quinto Grado de Primaria. Te invito a que te suscribas al canal, regálame el like y comparte este video. Pasamos entonces o iniciamos el bloque 4. Te dice que números de cifras. A partir del nombre, determinen la cantidad de las cifras que tendrá cada uno de los siguientes números y anótenlas en la línea. Inciso A, 648 sería 648. Inciso B, 305,000 se escribe de esta manera. 5,943 es 5,943. 872,224 sería 872,224. 305,000,3 se escribiría como 305,000,3. 500,000 sería así, 500,000. Y 400,002 sería 400,000 con 2. Página 111, problema 2. Sin escribir los números con cifra, es decir, leyéndolas, números con letras, se podrá saber cuál es el mayor en cada par de números que se enuncian enseguida. Te lo preguntan y yo digo que sí se puede saber. Y te dicen que argumentes su respuesta. La respuesta es que no importa que lo escribas, ya sea con número o con letras, se puede saber cuál es mayor. Así es que vamos a empezar a argumentar cada inciso. Inciso A. ¿Qué es mayor? Es mayor 207,008 o 124,237. Así es que yo digo que es mayor 207,008. ¿Por qué? Porque si hablamos de centenas de millar, es mayor 200,000, que aquí te dice 207,008, que 100 centenas de millar. Es decir, mira, aquí te dice 207,000 y aquí te dice 124,000. Aquí habla de 100 y aquí habla de 200. Por eso es mayor 207,000. Inciso B. ¿Qué es mayor? 900,489 o 40,002. Así es que yo digo que es mayor 900,489. Porque si hablamos de centenas de millar, es mayor 900,000, que 40 decenas de millar. Porque aquí te dice 900,489. Y acá te dice 40,002. Por tal motivo es más grande 900,000. Inciso C. ¿Qué es mayor? 800,047 o y 800,152. ¿Qué es mayor? Yo digo que es mayor 800,652. Este, 800,652. ¿Por qué? Porque este número maneja centenas y el otro solo maneja decenas y las centenas son mayores que las decenas. Mira, los dos manejan lo que son 800,000. Si te das cuenta, 800,000. Y aquí también 800,000. Pero este maneja 47,002. Mientras este de acá arriba maneja decenas, acá maneja 650, maneja lo que son centenas. Maneja 650,000. Y este solamente maneja 47,000. En la página 112 te dice, problema 3, con estas cuatro etiquetas que tú ves acá, estas cuatro etiquetas, te dice que hagas todas las combinaciones de cifras posibles. Por ejemplo, 6,300 y formarías el número 6,300, que sería este. Ninguna etiqueta puede usarse más de una vez en la misma combinación. Así es que, aquí están mis combinaciones. Mira, usé la etiqueta 3,600. O tal vez, 1,603. O 6,300. O qué tal, 3,100, 1,600. Y aquí te dejo el resto para que tú las cheques. Recuerda que tus respuestas pueden ser diferentes porque a lo mejor tú encuentras más combinaciones. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero te haya servido la información. Si es así, suscríbete al canal, regálame like y comparte este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye.